¡Suscríbete al canal! Y dicho esto, comenzamos Vale, ¿por qué estamos aquí fuera? Os lo voy a explicar ahora mismo, chicos He estado un ratito fuera de cámara Véase el dineral que tenemos aquí Y os juro que no he sacado ningún préstamo En más, os lo voy a enseñar Para que veáis que no estoy haciendo nada O sea, que no he hecho nada raro Tenemos un montón de beneficios, chicos O sea, es brutal Y no hay ningún préstamo ¿Veis? O sea, no tengo ningún préstamo Pero he estado ahorrando un montón de dinero Y he estado haciendo cosas que vais a ver ahora mismo Para empezar, chicos Bueno, aquí tenemos la entrada Y aquí tenemos un nuevo letrero Con el monigote este de Planet Coaster Que está flipándolo a tope full Y vamos a ponerlo así que lo veáis mejor A ver, a ver, para acá, para allá Vale, he hecho aquí una especie Como de redonda ¿Vale? Así como una especie de círculo Para diseminar Las zonas del parque Porque vamos a empezar a hacer Algunas zonitas nuevas Como, por ejemplo, de princesas Y de hadas Que eran súper guay Y os preguntaréis ¿Dónde está todo esto de aquí? Sica Bueno, pues está para acá ¿Vale? He cambiado esta atracción de aquí Que si os recordáis Era esta de aquí ¿Vale? Perdón Que si recordáis Era como un cohete Que daba vueltas así Pues la he quitado Porque me hacía tiempos de cola Súper largos Y la gente tampoco estaba dispuesta A esperar todo el tiempo Por montarse aquí Y tenía unas pérdidas horrorosas Así que dije Hasta luego, Marife Y la quité Y luego tenemos Esta de aquí Que también la investigué Que también he hecho investigaciones Que ahora os lo mostraré Y esta de aquí Vamos a darle al play ¿Vale? Para que la veáis funcionar Cuando ya quiera ¿Vale? Ya está arreglada Y toda esa cosa ¿Vale? Ya está todo muy bien Venga, vamos Por favor Que nos estén esperando Venga ¿Qué le están haciendo A esta atracción? Que no va ¡Uh! ¿Cuántas pérdidas tiene, Marife? A ver, espérate Bueno Da vueltas así Por lo alto Y te da vueltas Sobre sí mismo ¿Sí? O sea Vamos a ver ¿Por qué pierdo tanto dinero? Si son diez O sea Y tiene cola Y pierdo dinero ¡Uh! Estoy perdiendo dinero Bueno De momento lo voy a dejar ahí Porque bueno Pues atrae a más gente He puesto más arbolitos Chicos He estado también Construyendo por aquí Que he hecho unos pinitos Yo sola con la tienda esta Que esto mira Lo he hecho yo Esto lo he hecho yo Creo que está muy guay También he estado aumentando La plantilla de seguridad Y de mecánicos Y todo eso Para que no haya problemas Y también he hecho Este de aquí ¿Vale? He puesto un cajero aquí Y he puesto aquí Unos baños ¿Vale? O sea que como hay Tanto matejo No se ve bien Pero aquí están los baños ¿Vale? Y ahora chicos Pues como dije En el capítulo anterior En este Iba a ahorrar un pelín Para hacer la nueva montaña rusa Que os voy a enseñar también Las investigaciones Que he estado haciendo ¿Vale? A ver Gestión del parque Atracciones No sé dónde está Bueno De esto me dicen Que hay mucha gente Porque es que Bueno Supongo que se habrá borrado Con respecto A lo otro Que estuve O sea que me salió antes Vamos Así que Os voy a enseñar Más o menos Lo que me ha estado dando A ver Dónde está esto Aquí investigación Historia de investigación ¿Vale? Tenemos aquí Esta de aquí Wendigo La vimos en el capítulo anterior Y nos dieron La montaña rusa Espiral Nos dieron La luniturros Y nos dieron Boa ¿Vale? Que es una montaña rusa Muy relevante Que la vamos a poner ahora Y también me dieron Un par de atracciones Fuertes ¿Vale? Que son la que Una es esta de aquí Y otra Es esta de aquí A ver ¿Dónde está? Esta Esta es la que tenemos antes Que es la que me hacía Tiempo de cola tan largos Y luego me dieron Esta El hammer swimming Que no sé muy bien Esta como va Pero posiblemente La ponga por aquí ¿Vale? Vamos a ponerla aquí Pues ya que estoy La pongo ¿Sabes? Y así A ver Ahí la puedo poner Vale Pues mira Ya que estoy La pongo Que me dé un poquito Más de beneficio Y ya la petamos Con la tracción La montaña rusa Tampoco la quiero hacer Muy alta Y muy grande Porque yo tengo Un problema Bastante grave Con el plan ecoate Que es el siguiente Que se me va la cabeza ¿Vale? A ver ¿Cómo se han puesto las colas? Así vale Se me va un poco la castaña Y empiezo a hacer Yo ahí Curvas Y cosas extrañas En las En las montañas rusas Y luego tengo Una cantidad O sea Tengo Vamos a hacerlo así Así y así Y luego tengo O sea Un petao Ay ¿Qué te voy a decir yo? Así Vale Vale Que ya se me había olvidado Lo que iba a decir Bueno Luego tengo Una cantidad De cosas De miedo Y de tal Que la gente No se monta En mi montaña rusa Me dice ¿Tú estás loca? ¿Qué te pasa? ¿Cómo voy a montarme yo ahí? 8 euros Asientes muchos Vale Abierto Bueno Luego me dice la gente Pero vamos a ver ¿Cómo osas tú Que me monte yo ahí? Hija de mi vida Estoy total loca tú Pero bueno Es lo que hay ¿Vale? Vamos a poner por aquí Un abetico Ay claro No puedo poner nada Porque esto como Vuelve acá No puedo poner nada Bueno pero puedo poner Algunos arbustos ¿No? Algunos arbustos Nos choca Vale Así 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 Todo esto Y los arbustitos Vale Y también deciros chicos Que he estado investigando Nuevas decoraciones Y esto me lo han dado Nuevo Que es lo de princesitas Y toda esa cosa Que está super fácil De la muerte Me encanta La colección esa De princesas Y todo el rollo Es muy bonita La verdad Vamos a poner por aquí Otro arbustito Y algún árbol Vale Para que la gente No se me achicharre Este por ejemplo Es que Bueno Mira vamos a poner Un poquito de color Porque es que Siempre estamos El mismo color A ver Y aquí otro Venga va Bueno Supongo que Empezará a venir Gente para acá Mal le vale Porque si no Vamos más A ver Dime que empieza a venir Alguien Por favor Dime que se monta Alguien Oh my god Se monta alguien Dime que se monta alguien Por favor Menos mal Dime que se monta alguien Si no Esto es un fracaso Menta A ver Vale Se va montando gente Me parece guay Que opina la gente Esta Vale Va rápido El rollo Bueno vamos a dejar Por aquí La parte de la feria Porque esto parece Una feria Bueno pues Teniendo que algo Se ha roto ya Vale También hice una Campaña de marketing Para que viniera Más gente A ver Esa atracción De aquí Pero tendré que hacer Otra Porque esto Bueno Más o menos Se va manteniendo La cosa Tenemos 1579 Habitantes 85 82 Bueno ahí vamos Vale Aquí se va subiendo La gente A ver que opina La gente De la atracción Si no Estamos perdidos No me quiero ir Nunca Me quiero subir Otra vez Vale Pues sube Otra vez La gente Que tú quieras Y nosotros Vamos a construir Nuestra Coaster Por aquí La quiero hacer Aquí Vale Vamos a ver Montaña rusa Planos Vale Personalizado Tenemos Esta de aquí Que es giratoria Que no de momento No la voy a poner Voy a poner esta Que es la invertida Vale A ver Vamos a salir Para acá Así Ah También chicos Que se me había olvidado De comentaros Han metido Una nueva actualización Donde mejoran Los de los robos Y todas esas cosas Ahora es más fácil Ver Bueno a ver Que pone aquí Me han devuelto Casi todas las Vale Han mejorado esto O mi empleado Está empezando a trabajar Como tienen que Que trabajar O lo han mejorado Bastante Porque antes Era un desastre Total Vale Vamos a empezar Con una subida Así Súper 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 Meca Fuerte Creo que Ya me he cascado Ya Creo que ya A ver Autocompletar No Marcadores de altura Si O sea 30 metros De altura Venga Va Un poquito Un poquito Más Un poquito Más Ahí 40 metros 40 En serio En serio Venga Va 50 Y ahora Hacemos así Para bajito Es que son 50 metros O sea Yo me tiro Yo lo tengo Claro Yo me tiro Pero por ejemplo Creo que Dragon Can Si no me equivoco Son unos 30 o así Bueno Me estoy equivocando No son 30 Son menos Vale Raíles normales Vamos para abajo Marigose A ver Pero como era Esto Soy un Un desastre Total Yo Hacía otras cosas Yo lo que quiero Es bajar Así O sea Baja A ver Esto que Esto no No invertía No Yo lo que quiero Es hacer una Bajada De la Que se mete Para dentro Así 1,90 metros Aquí no se va A montar Ni Dios Ya te lo digo Yo Aquí no se va A montar Ni Dios Ay no Así Cero Uy Así Aquí no se va A montar Nadie Madre mía Aquí no se va A montar Nadie Ya os lo Digo yo Aquí no se va A montar Ni Dios No O sea Quiero Así Estamos Ya estamos Ahí Venga va Y ahora Quiero poner aquí Un lupino Algo A ver Banana Roll Esto no me deja Ponerlo Esto si Pero no se yo Si voy a tener Para todo A ver Vamos a intentarlo Yo he todo Un desastre Sabes Esto es un desastre Se puede probar Yo creo que se puede probar No A ver Espérate Verás Tú No se va a querer Montar Nadie O sea Quiero editarla Vale Pero quiero que siga probando Porque si no No Vale Vale Está probando Yo quiero Quiero que pruebe Venga Prueba Suba usted Gracias Quiero que me he basado O sea Fijaros en En esta zona de aquí Que nos va a decir La emoción Y todo Uuuu Esto está muy para arriba No se va a montar nadie Hombre Subiendo 50 metros Casi Así Tan perpendicular Pues no se va a montar Ni Dios Ya verás tú Cuando baje Espera Espera Vale Modificamos Es que yo lo que quería O sea De primer momento Vale Hasta luego Acabo Marifer Era subir Y después bajar A ver A ver Lo primero Vamos a hacer esto Un poquito más bajo Porque si no La gente no se va a querer montar Vale Si no La gente se va Se va a asustar un poquito Porque yo conozco ya A la gente de Planet Coaster Ya me la han hecho Más de una vez Ya me la han hecho Más de una vez Y ya sé Que me la van a liar Porque normalmente No se suelen montar A para acá Así Y esto Así Ahí va Sale Que ha mochao Vale Para la prueba Dejame un momentito Porfa Gracias Y ahora aquí Quiero meter otro giro Vale O sea Este de aquí No este no Este tampoco Este no me deja Este tampoco No me deja ninguno En serio Oh my god A ver No quiero que se haga muy eterno Ok Quiero que se haga Pues Que esté bien No Hombre Tiene que haber algún giro de este Y ahora pues Subimos un poquito para arriba Así Y ponemos algún Giro de este Yo quiero poner una cosa de estas Lo que pasa Lo que pasa es que creo que ya me estoy coscando Yo Se me está yendo bastante la pinza Porque entonces no se va a querer montar nadie Porque yo creo que Yo la veo ya demasiado fuerte Yo me montaría Yo no tranco O sea Yo me monto aquí sí o sí Pero creo que la gente se va a cagar un poco A ver Hay que ir mirando siempre Sobre todo Esto de aquí Emoción Miedo Y náuseas Que no Se asusten demasiado A ver Veremos A ver Ala, ala Ya está Ya está Ya está Ya se han cagado Ya está Ya está Ya se han asustado Oye Hombre que no es pa' tanto Hasta luego Bueno Hay aquí una zonita Un poquito conflictiva Pero es que si no hay nada de eso Pues no mola O sea No mola Si no hay nada de eso No mola Se han asustado Vale Estamos en lo recto Que luego nos va a costar Más Así Y ahora Un poquito para allá Así Uy Ya me estoy cocando yo demasiado Y ahora una curva para allá A ver Así Uy Espérate Aquí no se va a montar Ni Dios Ya te lo estoy diciendo yo Vamos a tener pérdidas en el parque No se va a montar nadie Vale Aquí vamos bien de náuseas Y de A ver Emoción Vamos bien No nos vamos mucho Aquí he puesto yo demasiada subida Me creo yo Uy Vale He puesto demasiada subida En esta zona de aquí Así que aquí tenemos que empezar a bajar ya A ver Para acá Así A ver Parar por ahí Y empezar otra vez Porque así más o menos Vamos viendo Que no la estamos liando demasiado A ver Levantando un poquito para arriba No No se puede Vale Pues así ¿A dónde estoy? Ya no sé dónde estoy Vale Para acá no se puede Pues seguimos por aquí Oye Oye Me está quedando al final Flamante la montaña rusa Me está quedando un poquito Bueno Me está quedando medio bien No quiero que se asusten demasiado Señores Es una montaña rusa No va a morir nadie Lo prometo ¿Vale? Vale Es que aquí llega el punto máximo de miedo O sea Que solamente es la bajada No hay tampoco Tampoco es tan 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 Vale Tampoco es tan 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 Hasta luego Bueno y aquí Aquí la estoy liando Vale Vamos a intentar Completar A ver si me puede O sea Vale Me puede cerrar ahí Es que si no Ya lo estaba viendo yo en negro Y no voy a poder Vale Vamos a ver ¿Qué tal? Lo ponemos Chicos Vamos a parar prueba Vale Iniciamos prueba Montados desde dentro A ver ¿Qué tal? Yo creo que no da tanto miedo ¿Vale? O sea Vamos a ver A ver Que nos transmite La atracción A mi me mola A mi no me da miedo Yo me montaría Yo si Si de todas maneras A ver Buah Yo ahí ya que ¡Ah! Yo empiezo a gritar ahí ¡Ah! Bueno la verdad es que esto Acojona un poco ¿Vale? Hay que decirlo todo ¡Guau! Pillamos demasiada velocidad Creo que cogemos Demasiada velocidad Vale La emoción estaba ahí Estaba un poquito Subida Luego Se pone en rojo En algunas zonas Y Bueno Vale Bueno Oye pues creo que está guay ¿No? ¿Qué me dicen las pruebas? A ver Vale Pues mira Yo creo que mola En la usas está un poquito Así así Pero yo creo que me mola Yo creo que mola ¿Eh? Así que ya está Subida de nivel ¿Qué de nivel? Ya de subida Yo no subido nada Hombre No Hecho Colocamos una entrada Por aquí A ver La entrada ¿Dónde la ponemos? La ponemos aquí ¿Vale? La entrada la ponemos aquí La salida La ponemos por aquí A Unir la entrada ¿Vale? Lo que no sé Es cómo se hacen Las Decoraciones Y todos estos edificios De montaña rusa No tengo idea De cómo se hace Porque todo esto Lo tengo Lo tengo bloqueado ¿Vale? Pero yo es que no tengo idea De cómo se construye Aquí Así que vamos a tener Que dejarla así Sí Ay Oye al final Me ha quedado guay ¿No? Yo no la veo tan mal Bueno chicos ¿Qué os parece Si dejamos Este capítulo De Planet Coaster Aquí con nuestra Montaña rusa De fondo O sea nuestra primera Creación en el parque En el siguiente capítulo Veréis ya todo esto Construido Todo decorado Bien bonito Intentaré hacer Una entrada De montaña rusa Para que no se quede Tan mal Que no quede tan soso Y en el capítulo Siguiente La abriremos Y veremos A ver Que aceptación Tiene en el público Y bueno chicos Ya sabéis Como siempre Si te ha gustado Me puedes regalar Un like Suscríbete Si aún no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Chau 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 ¡Suscríbete!